Hola, yo soy Elizabeth Lorenzi, me considero investigadora, soy docente, me dedico a la promoción y a la dinamización de procesos colaborativos en el diseño y en el prototipado y bueno, soy un poco inventora. ¿Cuál es mi papel en este seminario? Pues yo lo que os voy a, conmigo vais a trabajar la electrónica textil, pero una electrónica textil adaptada a materiales que tenemos en nuestro entorno, que tenemos cerca, que son las fibras textiles de origen natural como es la lana. Vamos a trabajar con la lana y voy a enseñar cómo generar sencillos proyectos de interactividad con estos materiales. Soc la Júlia García Escrivá, CEO de Júlia G. Escrivá, i soc dissenyadora de moda textil tecnològica i el que fa més moda termorreguladora i roba més Smart Textiles amb la idea de reduir el nostre impacte medioambiental. I en aquest seminari em faré càrrec del segon bloc, que consistirà en aplicar Smart Textiles amb la tecnologia que la Eli us ha ensenyat a aplicar a la llana, el que és un disseny de moda definitiu, calculant el seu impacte medioambiental i estudiant un possible nichos de mercat. Què significa per a ti dialogar amb la electrònica textil, Eli? La electrònica textil, dos circuitos blandos, flexibles, con materiales pensados desde el lenguaje del textil, de las fibras, los hilos, los tejidos, pues su erupción en el mundo de la moda, del diseño, pues ha sido una oportunidad para repensar los materiales con los que hacemos la electrònica, pensarlos desde otro punto de vista, pensarlos amables con el cuerpo, pensarlos blandos y, además, ha sido un nicho de desarrollo del protagonismo femenino en lo que es el desarrollo de la tecnología. Además, esta relación entre los textiles, la electrònica, la moda, pues nos permite ser más creativos de cara a la electrònica y, por tanto, innovar, inventar y ponernos en contacto con otras disciplinas. Julia, ¿a quién podría interesarle el seminario y por qué? Jo crec que el seminario és molt ampli, que està indicat en públic bastant multidisciplinar. Jo crec que el que és interessant és que podem trobar artesans de tota la vida que estan al sector tèxtil i, a la vegada, noves generacions que tenen un contacte més directe amb els nous conceptes del sector tèxtil, com podria ser l'economia circular, les noves tecnologies com són els Smart Textiles, i que són generacions que també han nascut en aquesta crisi mediambiental. Però amb el coneixement dels artesans podem crear l'híbrid perfecte. I crec que aquest seminari és perfecte per juntar aquests talents artesans amb joves talents. I poden sortir resultats molt interessants i podem veure el nou paradigma tèxtil tecnològic amb un impacte positiu al mediambient. I crec que va més dirigit a aquest tipus de públic. Eli, ¿crees que podria ser un públic o multidisciplinar? Absolutament, sí, absolutament. Creo que la mejor manera de que un seminariu sea dinámico es que tengamos la oportunidad de interaccionar personas de perfils y backgrounds diferents, ingenieros, artesanos, textiles, moda, curiosas, sociólogos... Vamos, o sea, apuntaros porque esto es para aprender entre nosotros también. Sí, y como más perfiles más rico, ¿no? El resultado, yo creo. Sí, sí. Oye, Julia, ¿por qué te interesaste por el activismo medioambiental? Jo vaig començar tenint un contacte amb l'activisme medioambiental des de ben jove, no? Jo havia sempre sigut una persona existencial i molt activa en el que era l'activisme medioambiental i tornant cap a casa un dia als 15 anys jo vaig dir, ostres, hauria de fer alguna cosa que tingués impacte, Catalunya com a patrimoni tèxtil podia donar una resposta a la indústria tèxtil, que és la segona més contaminant del planeta, i podríem acostar les noves propostes tecnològiques com s'estaven apropant als altres sectors productius al que era el sector tèxtil. I aquí va ser quan vaig fer un mix de tots els nous interessos d'activisme medioambiental amb el meu interès en el sector tèxtil. Vaig dir, faré roba tecnològica, concretament vaig començar amb la roba termorreguladora amb la patent de la NASA i aquí va ser quan vaig veure que fent roba termorreguladora podíem reduir les capes de roba i aportar una reducció al consum tèxtil. I crec que aquí va ser quan vaig començar a veure que les institucions també anaven alineades amb aquestes noves propostes i va ser quan em vaig introduir en aquest món tan ampli i tan bonic com pot ser la indústria tèxtil. L'altra cara de la moneda, potser. I, Eli, què significa para ti la economia circular aplicada a la interactividad i electrònica tèxtil? Creo que desde el campo de lo que es las tecnologías, la electrónica, el concepto de economia circular todavía no está asumido. Entonces, la electrónica tèxtil, la moda, el tèxtil, cada vez está más dentro de lo que es el concepto de la sostenibilidad y la economia circular y creo que es una perfecta manera, una oportunidad de transmitir estos contenidos en el mundo de la interactividad y la electrónica. Normalmente, yo empecé con este proyecto porque con estas investigaciones, yo empecé con estas investigaciones desde el punto de vista que para hacer proyectos de interactividad y electrónica tèxtil tenía que pedir cosas por Amazon o a tiendas muy especializadas o me llegaban cosas que estaban patentadas o fabricadas de maneras poco éticas o que no lo sé, que no son transparentes, no son trazables. Entonces, desde ese punto de vista empecé a investigar con materiales que tengo cerca, materiales que puedo recuperar, materiales que son biodegradables para hacer proyectos interactivos y de electrónica tèxtil. En este sentido, me interesan mucho materiales que no hagan superviajes por el mundo para llegar hasta mí, que no dependan de terceros y que puedan luego volver al ciclo de la producción o que no generen residuos. Entonces, desde ese punto de vista, es con el que trabajo con determinados materiales y en concreto también con la lana y que es lo que os voy a mostrar en este seminario. Julia, ¿qué son los tejidos inteligentes? Yo diría que los texitos inteligentes o Smart Textiles son texitos que reaccionen davant de estímulos internos o externos. En el caso de los texitos termorreguladores que hacemos servir, por ejemplo, llegecen la temperatura corporal y se adapten a la teva necesidad de temperatura, como es el caso de la necesidad perfecta, sería un 37 y medio, y el que fa es pujar dos graus amunt o avall detectando si tienes calor fred. Y dentro de esta familia de texitos inteligentes trobemos infinitas oportunidades que mostraremos en este seminario tèxtil y que no están aplicadas al mercado. Es un nuevo entorno que está demandando la industria tèxtil y que no es una falacia. Es pot aplicar de manera sostenible y circular, como indicaba la Eli abans. Y yo creo que es una manera de acostar a aquest nou paradigma y lo veremos al seminario. En el caso de la lana, Eli, ¿qué es el tejido protagonista del seminario? ¿Qué conclusiones podrías compartirnos de tus investigaciones? Bueno, hay dos líneas de conclusiones, ¿no? Por un lado, el más tecnológico, al que se refiere a la lana como fibra, pues no son descubrimientos, bueno, pues sabemos que tiene una gran capacidad de absorción, que es un buen aislante, tiene unas propiedades por las cuales nos ha acompañado como uno de los primeros fibras textiles y tejidos con los que hemos convivido sobre el planeta, ¿no? Y eso también me permite trabajar con este material como un material que puede pasar de ser conductivo a no conductivo. Por tanto, lo puedo utilizar como sensor, como un material muy interesante para trabajar desde la interactividad. Por otro lado, es un material perfecto para construir circuitos, ¿no? para dar forma, artefactos, etc. ¿Qué más se ha descubierto? Desde el punto de vista de conceptual, antropológico, que también para mí es importante, que la lana, pues es un material que tiene muchos imaginarios y prejuicios que están en torno a ello, ¿no? Y por tanto, es un material que en nuestro contexto, en España, está desaprovechado. No tiene un canal de recirculación y es un material estupendo que podemos utilizar en este caso para proyectos de electrónica textil. Explica-nos qué es un E-textil y cómo se aplica el diseño de moda. Bueno, en general, com indicàvem abans, amb els teixits intel·ligents, veiem infinitat de possibilitats d'aplicar-ho, ¿no? en el que és un disseny de moda. Jo diria que el que ens ve al cap més directament com pensem en un teixit intel·ligent aplicat a un disseny de moda és qualcom ortopèdic, etc. I en aquest seminari veurem que aquestes noves propostes tecnològiques es poden apropar al mercat d'una manera real i tangible i que l'usuari pot accedir a aquestes peces de roba que són funcionals i a la vegada són estètiques i respecten el que volem transmetre amb la roba que al final també forma part d'un procés creatiu i d'identitat, que no perdem tot això i que a la vegada hi ha infinitat de maneres de crear una peça de roba inclusiva, com és el cas nosaltres fem peça de roba sense gènere i circular i jo crec que aquí hi ha diferents processos com veurem hi ha el procés creatiu i un visual clínquic i també calcularem l'impacte d'aquesta peça de roba estudiarem el mercat al qual es dirigeix i serà un treball multidisciplinari com indicàvem que fareu amb companys dins del seminari i que acabarà amb una presentació de la proposta i la idea és que veieu que hi ha una traçabilitat i un sentit de principi a fi en aquest seminari amb l'Eli i amb mi Eli, què papel creus que juega l'artesania en aquest seminari? Bueno, és el foco, no? Por un lado, repensar o reactivar o dar un impulso al concepto de l'artesania porque creo que desde un punto de vista desde la innovación porque creo que personas juntas trabajando desde los recursos que tienen a mano y con tiempo y dedicándole tiempo, ¿no? y sus habilidades, desarrollar esas habilidades y pensar como la marca personal, ¿no? y recuperarlo desde un punto de vista conectándolo con lo que es el concepto de tecnología, que la tecnología no tiene por qué ser una cosa estratosférica y fuera de nuestras posibilidades, sino que podemos aportar e innovar e inventar, ¿no? y siempre recuperando esos materiales que están a nuestro alrededor. ¿Cómo ves el papel de la mujer emprendedora en el mundo de la moda? Es una buena pregunta. Yo creo que el papel de la dona emprenedora en general, ¿no? está en constant en lluita i sobretot el sector tèxtil és un sector on sempre s'ha vist molt present la dona, sobretot a patrimoni català i en general, jo diria, i crec que la dona emprenedora ja s'ha comprovat, no?, que sigui a nivell antropològic o no o a nivell cultural, indica uns factors i uns números d'èxit total, jo crec que per constància, etcètera, i crec que és molt clau, no?, jo crec que les dones tenen més sororitat a l'hora de compartir experiències, etcètera, i crec que és molt positiu, no?, el que és el paper de la dona emprenedora, hi ha un camí molt bonic, no?, jo vaig estar en un programa d'AUE, no?, del Consolat i Foment del Treball i veies, no?, com si s'intercanviaven consells, etcètera, i jo crec que caminem juntes, no?, dins del món de l'emprenedoria i crec que és el que ens fa més diferencials i crec que realment volem tenir un impacte positiu, no?, en el que és el món i crec que veiem joves emprenedores emprenedores amb molta experiència i crec que el futur és la combinació de tot plegat, no?, com veurem en aquest seminari, jo crec que, com dèiem, la combinació de tot plegat fa que l'ecosistema sigui ric i jo crec que és positiu aquest futur. I tu, com ho veus, Elisabet? Bueno, pues como he comentado antes, creo que la electrónica textil ha sido un nicho de emprendimiento y de visibilización de la mujer en la tecnología. Entonces, todo lo que he tenido en el ecos textiles inteligentes, este nuevo concepto que está revolucionando, no es solo una cosa aplicada a la moda, sino que es un concepto de salir de esos materiales que han predominado en la tecnología, pues pasarnos a los textiles pues es un campo dominado o protagonizado por las mujeres y nos está dando un papel muy importante en este campo. ¿Qué crees que aportan este tipo de seminarios para jóvenes profesionales? Sí, yo diría que aquí, como jove profesional, no? Hay un muy edadismo en el que es muy empredador, como comentaba abans. Yo creo que que los jóvenes tenemos una visión más líquida, ¿no? Como diría Bauman, yo creo que estamos empapados de mucha información y el que es el papel de los artesanos que tienen más experiencia junto con el conocimiento tan líquido de los jóvenes que se apuntan al seminario, veremos resultados muy potentes, ¿no? Yo creo que aportan esta rapidez de ideas, ¿no? Esta rapidez de diversificar y juntar ideas varias, ¿no? De muchos sectores i materials y creo que esta combinación entre tantos perfiles pot donar aquest resultat que busquem, ¿no? Yo creo que els joves están más que benvinguts y que aportaran aquestes ideas als artesans de toda la vida que también las tienen pero quizás hay una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Y las vivencias también son totalmente diferentes. ¿Y tú, Eli, como ves? ¿Qué aporta este tipo de seminarios a la gente más joven? Pues yo creo que darse cuenta de que muchas veces los caminos no están trazados y que de repente, bueno, no sé, que los caminos no están trazados y que el mundo está lleno de posibilidades es que hay que empujar y protagonizar. Yo más, ¿qué aporta a los jóvenes a este tipo de seminarios? ¿No? Haría más la pregunta y yo estoy aquí también pues para aprender y absorber un poco esa energía. Sí, yo también lo encuentro igual. Creo que es un seminario donde todos vamos a aprender. Habrá perfiles muy interesantes y creo que va a ser un trabajo conjunto, ¿no? En definitiva y que estamos deseando que os apuntéis al seminario y sí, nos vemos entonces. ¡Gracias!